La noticia no es la periodista, la noticia es la amenaza explícita de un alto cargo del gobierno de la Comunidad de Madrid a un medio de comunicación. Me ha quedado la preocupación como ciudadana de vivir en un país en el que el poder político se permite el lujo de amenazar explícitamente a un medio de comunicación única y exclusivamente por la publicación de informaciones rigurosas, veraces y que solamente tratan de buscar la verdad. Y como periodista me queda el pozo de seguir adelante. Yo creo que sobre la libertad de prensa no hay medias tintas, no hay equidistancia, os está a favor, os está en contra. Y desde luego las actuaciones de Miguel Ángel Rodríguez lo que demuestran es que la Comunidad de Madrid, su gobierno y su presidenta tienen muy poco respeto por el trabajo de los medios de comunicación y por la libertad de información. Todo aquel periodista y todo aquel medio de comunicación que trata de cumplir en su labor diaria con una función social y que actúa como intermediario de un derecho que es el derecho a la información que le corresponde al ciudadano y que delegan a través de la constitución en nosotros, ha tenido una respuesta absolutamente unánime de condena. Bien es cierto que hay que distinguir entre periodistas y agitadores o propagandistas. La respuesta del Partido Popular como organización política ha sido una respuesta tibia. Se han puesto de perfil porque en otros tiempos en los que gobernaba el Partido Popular, en el gobierno de España, tuvieron exactamente los mismos comportamientos que ahora repiten desde determinados gobiernos autonómicos como es el caso de la Comunidad de Madrid. Y las explicaciones las tiene que dar la Comunidad de Madrid respecto a esos delitos, respecto a la vivienda donde vive en este momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, con qué dinero se pagó esa vivienda después de haber defraudado al fisco español, por qué se han realizado unas obras ilegales y sobre todo por qué la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuadruplicado sus ingresos desde que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación a sus ingresos con el Grupo Quirón, que es el principal proveedor de sanidad privada de la Comunidad de Madrid. El objetivo, desde mi punto de vista, no era tanto Oltra como el gobierno del Botanic. Es verdad que Mónica Oltra recibió presiones tanto del Partido Socialista del País Valenciano como de su propia organización política de Compromís para que diera un paso al lado. Hoy se ha demostrado que no había ningún indicio de delito. Se traspasaron todas las líneas de la decencia política y mediática y el tiempo le ha dado la razón. Es una de las elecciones más interesantes que tenemos en el horizonte cercano, porque por primera vez la izquierda verchale está en condiciones de superar el número de votos al Partido Nacionalista Vasco, arrebatándole así la primacía que ha tenido en los últimos 35 años. Cualquier resultado de esas elecciones catalanas va a ser un resultado de difícil digestión para el gobierno de coalición en España. Si Salvador Illa consigue gobernar en la Generalitat, es probable que se replantee en el apoyo Junts per Catalunya en Madrid a Pedro Sánchez. Y si no consigue gobernar, Pedro Sánchez tendrá dificultades para seguir justificando ese discurso con el que pretendía una reconciliación y el pasar página del procés. Yo creo que nunca antes como ahora el Poder Judicial ha intentado torpedear o inmiscuirse en el trabajo del legislativo. Los jueces están para juzgar. El Congreso propone y los jueces disponen. Pero es que los jueces en esta ocasión o determinadas instancias judiciales han intentado disponer antes incluso de que se legislara en el Congreso. Y eso en una democracia no puede ser ni higiénico, ni sano, ni desde luego democrático. El gobierno ha entrado en una fase ofensiva después de estar cuatro años, los últimos cuatro años, a la defensiva intentando vender gestión. Y hay una cosa que el Partido Socialista o la izquierda deberían de tener en cuenta. Y es que el ruido, la insidia, el bulo, la corrupción y la mentira a la derecha no le penaliza desde el punto de vista electoral y sí a la izquierda. La economía ha dejado de ser una materia con la que se puede hacer oposición. Y tienen que buscar otro tipo de asuntos para hacer ese trabajo de oposición que es absolutamente dañino desde el punto de vista democrático. Solamente puede entrar en morder a la yugurar para erosionar o para dañar al gobierno de Pedro Sánchez.